sean bienvenidos a otro nuevo video el día de hoy pues estamos muy contentos y muy felices espero de que les vaya a agradar y pues el día de hoy nos vamos a meter bueno ya en este momento nos vamos a meter en la piscina grande ya nos metimos con los niños en la piscina pequeña ahorita nos toca a nosotros eso bueno pues entonces ahí está mi estela yo tengo miedo que me caiga aquí está lisa aquí qué pasó con estela mira este niño se va a tirar y ahora ve este niño mira va a chistar los ojos ahí guapo ya nadie es que te está más hondo yo creo que no me quiera tirar así ve porque el hijo está más hinchito aquí está más hinchito ajá fíjate no puede apuchiga guapo enséñame cómo lo haces no te salió bien guapo no te vas a meter pero Mari bien ese es más tendido ah guapo tu casa siento ahí bien pa yo digo que está hondo Mari hasta allá está la Yuli cuidando a los niños si tu chicas no te vas a dar el pecho el pecho tu chicas es que tu chicas tu chicas no te vas a ir Estela fue bañando. Ajá. Aquí está con todo. Ah, ya. Estela, ¿y cómo se la está pasando? Bien. ¿Feliz va? Feliz porque estamos bañando y divirtiéndonos. ¿No extrañan un buenito? Un poquito. Un poquito. No quiso venir. Ah, lo que pasa es que él me dijo que tiene que cuidar la casa. Sí. ¿Entran a robar ahí pero a Estela? Es que hay un casa cerca de ahí que tiene uno de la desconfianza. Ajá. Ajá, por eso. Ajá. 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 Es que no quiere salir del mundo. Ajá. 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 Esos momentos fue grabado, hijo. Ajá. Ahí viene. Uy, chica Mari. Parece la Mari. Parece un... Mira, hasta donde? Háganme que hasta ahí. Hasta ahí está llegada. Mari, pues sí puedes nadar, ¿no? No, pero aquí está mascacha. Ya está matando. Guapo, si se ahoga, vos la salvás, guapo. Sí. Ah, sí. Ajá. Ajá. ¿Qué te pareció el lugar guapo? ¿Todo bien? Ah, pues está bonito. Está muy divertido. ¿Ya habías venido vos una vez, no? No, la primera vez va y sí que entra bastante gente. Sí. Sí, es impactante aquí. O sea, de hablar, pero... Mira, yo que ha venido... Ah, viene bastante gente, pues. Ajá. Porque cuando venimos no había mucha gente. Ahorita como si ya se muestran más la gente. ¿Para que sí? Pero parece que como iba empezando el día, la gente viene poco a poco, ¿verdad? Poquito a poquito, porque ahorita ya vino otro. Ajá. Tomó ahí hotel ahí para quedar, digo guapo. Ay, no, no están tan lejos los hoteles. Samuel se va a pagar el hotel. Hola, hola, hola. ¡Hola! Ahí estamos, miren, hasta allá. Vamos a ir a ver allá. El guapo si no se cansa de bañarse. Allá está la Yulisa, miren. Hola Yuli. ¿Cómo estás Yuli? Sí, mira, quedando la chiquita. ¿No te vas a meter, pues? No, no, lo que pasa es que por la nena. Y Cleveson dice que yo me he quedado con ella, pero me da miedo. Esa es la resguida. ¿Cómo confía en Cleveson? Sí. Lo que pasa es que son niños, pues, y obviamente se descuidan. Sí. Ajá, pero esta está ahí también. Eso. Yo le dije, esta es la que no la vi cuando se tiró. Yo quería verla. ¿No se tiró en el tubo que estaba ahí? No. 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 ¿Y por qué? ¿Y por qué? Allá arriba dice usted que se quería tirar. Cleveson. ¿Por qué? No te voy a llevar para allá. 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 Mira, te ves. Mira para acá. Mira para allá. Así como va, guicho. Dame la narita bajando. Miren la felicidad de los niños. Pase, pase. No tenga pena. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. ¡Astuto, nene! ¡Astuto! ¡Muchas! Más para allá ya no me puedo ir porque está hondo. Póngase ahí en fila así chingados todos. Agarrate. 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 Tendrán para acá porque está oscuro para allá. ¿Son los guapos que se venían así? . Viendo para acá. Así como está el guapo? Este guapo, mi. Ajá. Ahí está. Ahí está. Estaba. Ahí está. Miren para acá, mi. . Ahí estábamos, ¿ven? así es como se la están pasando de maravilla bueno entonces ahí vamos a continuar ratito chicos que se diviertan bueno pues entonces ya nosotros pues ya nos fuimos a meter por allá ven aquí en la otra piscina y luego venimos acá verdad la intención es que los niños se diviertan tanto como Jackie y Cleverson verdad y también doña Estela y la otra nena que está ahí y gracias a mi ala yo vi que Cleverson ya hizo amigos de aquí andaban jugando con unos no le da miedo mira y a ver nena el más chiquito que va mirar y se tiró como se tiró así es y doña Estela se la está pasando bien doña Estela sí verdad que sí y Jackie como te la estás pasando bien está bien pues entonces así es amigos como nosotros venimos a disfrutar por acá está pasando como la familia de doña Estela gracias doña Telma por el gran apoyo que nos ha brindado y nos ha brindado también a la familia de doña Estela porque fue por ella que nosotros estamos por acá verdad y por allá está Cleverson miren la felicidad de gracias a usted pues gracias verdad miren ahí Cleverson hola Cleverson hola no te levanto sentate en mi piema Cleverson te levanta ahí estamos Cleverson ¿cómo estás Cleverson? bien 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 ¿cómo te la estás pasando? bien bien ahí está bien bueno ahí están las chicas miren no te ahogaste Payaki te lo metes todo en la cabeza tapate la nariz se tapa las oídas se tapa las oídas agárate la nariz y tapa la boca mira claro que gana mira pues agárate la nariz y tapate la boca así no? ah es Cleverson es claro se mueve así lo hace hasta las orejas se tapa Cleverson en vez de taparse la nariz las orejas y se tapa el nariz las orejas se tapa la nariz ya ahora nos faltó cuidado al río pues ya está no lo llevo ahí no lo lleva al río por eso mismo que no están acostumbrados no están acostumbrados a pesar de que son de campo pero no están acostumbrados no si usted lo llevara al río diario ah ya pudieran nadar cuantos años tiene Cleverson 11 Neymar tiene 9 100 mete su cabecito por eso mismo que ellos tienen miedo no Jackie no 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 Jackie no Jackie tranquila Jackie Jackie te quiere llevar el agua para allá te quiere llevar las piscinas para allá para tu casa sí 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 ahí estamos miren cuando esté todo hecho primero Dios nos va a hacer una ajá nos van a invitar a Estela nos van a invitar a ni modo no iba a estar todo metido para decirlo acá hay campo hay campo ahí donde hacer el aquí así ajá el sueño y Estela va a hacer una piscina sí ahorita puede más disfrutar ¡Echa! ¡Echa! ¿Se quiere una piscina inflable o no, 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 Cleverson mi mamá Inflable deja ahí te hincha no se puede si se uno con un chute la hace le sale todo el aire no, ya no se puede ya de esta si no hay pena no hay pena la puede no le pasa ni roja a cambio aquella no se puede mejor te hagas así para que esté más cómodo uno sí para que se reviente aquí la morra uno así sí miren muchachas ya veo a doña Estela que anda en su piscina eso miren 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 cómo está miren cómo se ríe la nena miren ahí va y va miren eso miren 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 ¿Sabe tu vida? Es que él está casado en la piscina. Ah, es que es para todos ellos. No quiere salirse de la piscina. ¿Qué rato va el tío aquí? Pero nos vamos a ir porque si no... Nos agarra más la tarde. Nos entra la noche aquí, peligroso. Andar de noche en moto. No me guardes. Vamos a volar mejor en un avión. Cuando tenga su piscina en la estela nos llama. No chachapuzón. Ahí si lo vamos a estrenar. No se ha visto. Ahí está. Bueno. ¿No? ¿Verdad que sí? Sí. Está bueno. Bueno, entonces con este video nos despedimos nosotros. Ahí sí que me alegro a doña Estela que la está pasando bien. ¿Verdad? Y nos vemos chicos. Hasta después. Este es el último video de acá de las piscinas con la familia de doña Estela. Digan gracias a la suitora. Gracias. Gracias. Pégate para allá. Y decir gracias. 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 Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.